Vamos a ver, 5 elevado a x más 1, más 5 elevado a x, más 5 elevado a x menos 1, igual a 31 partido 5. A ver, primera regla, cuando están sumando los exponentes se pueden escribir así. Esto sería 5 elevado a x por 5 elevado a 1. ¿Sí o no? Segunda regla, si están restando, es que este está partido 5 elevado a 1. ¿Sí o no? Son reglas de las potencias, de toda la vida. Ahora, os he enseñado lo que es un cambio de variable, ¿no? ¿Qué letra he puesto? ¿Y? ¡Qué feo! Entonces me queda, si esto es y, esto sería 5y más y más y partido 5 igual a 31 partido 5. Fase y fase. ¿Qué pacha, qué pacha? ¿Dónde? Tía. Esto es y. Esto es 5y. Esto es y. Esto es y partido 5. O sea, cuando pone 5 elevado a x, yo pongo y. Y ahora, el mínimo común múltiplo es 5. Aquí hay un 1 reescondido, ¿vale? ¿Sí o no? Entonces, lo que hago es multiplicar cada fracción por 5. Yo lo hago así. Esto sería 5 por 5y más 5 por i más. Yo es que lo escribo para que veáis cómo se hace. No lo hago. Si multiplico cada término, un término es cada una de las fracciones que suman, por 5, aquí me queda. 25y más 5y. ¿Cómo? ¿Aquí 5y? Sí, pero es que yo lo multiplico. No, yo multiplico cada término por 5. Y ahora se simplifica y queda ahí. Yo lo escribo porque no hay gente que no... Y me queda esto igual a 31. Y, ¡oh, casualidad de las casualidades! 25 más 5, 30, más 1, 31. Me queda que y es igual a 1. Y ahora tengo y, pero yo quiero x. Entonces, si es 5 elevado a x, 5 elevado a x tiene que ser 1. ¿A qué número tengo que elevar 5 para que me dé 1? ¿Eh? Sí, a 0, a 0. Cualquier número elevado a 0 es 1.